Hoy en día no es muy común ver familias numerosas, pero la que ustedes van a ver a continuación es una muy especial. Una veterana de guerra hispana ha dedicado parte de su vida a criar nueve hijos adoptados junto a sus tres biológicos. Esta mamá-papá que vive en Dallas, Texas, no recibe ni un solo dólar del gobierno y eso le da más valor a su historia. Una historia que nos cuenta Juan Carlos Aguiar. Estás bien travesuda. Estás más. Estás bien chiona. Y así conoce a cada uno de sus doce hijos, entre ellos nueve adoptados. Los tres biológicos ya partieron hacia la universidad. Los dos primeros en ser adoptados ya viven fuera también. Y en la casa continúan siete, que suenan como una multitud. Todos tienen hambre al mismo tiempo. Y pues yo aquí sola y dándoles a todos. Pero no es solo la hora de la comida. Al llegar las tareas, hay que sacar tiempo para cada uno y entregarse como toda una madre. A todos los quiero mucho, los amo y no cambiara yo esto por nada. No hay que buscar muy profundo en sus razones para haber querido adoptar a nueve hijos. Solo basta entender sus orígenes. Porque la gente quiere uno o dos, pero ya de tres para arriba ya no quiere y uno de hispano tiene familia grande. Tan grande que cada salida se convierte en un verdadero paseo. Un solo carro, por grande que sea, no basta para movilizar a su pequeño batallón. Tengo una trabajadora que viene y me ayuda con los niños, como cuando tenemos cita, porque no me puedo llevar a todos, no cabemos. Lo cierto es que esta es una familia que ha crecido con el tiempo, en la que las sonrisas son continuas y donde jamás falta el amor, pero abunda el talento. Un hogar en el que no sobra el dinero, pero donde jamás ha faltado nada. Pareciera que realmente ha sido bendecido. Bien dicen que un niño adoptado no crece en el vientre, sino en el corazón de su madre, por lo que Raquel de León no solo lo debe tener muy grande, sino que también ha demostrado un gran patriotismo. Esta mujer es militar retirada de los Estados Unidos y veterana de la guerra del Golfo. Enrique, regreso contigo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Ayar con el reporte bueno.